Martínez, óvolo habilitado, se le abrió un poco el centro de óvolo, llega Insúa, 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 ¡Gol! 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 ¡Vélez! Pecho y gol, ¡qué golazo del pocho Insúa! 22 minutos y un poco más del primer tiempo, Vélez arriba, ¡Pélez quiere punta! En La Plata, Estudiante 0, Vélez 1, por el pocho Insúa. Acá vemos la jugada que viene por izquierda, centro de zurda, la baja el pocho, Celay mira, mira, no hace nada, después se agarra la cabeza, ahí está, míralo, le pasa la pelota por arriba a Celay, queda habilitado absolutamente Insúa, y remata muy bien, lejísimo del arquero. Repercusiones en el banco de Vélez Arfi, el Rodrigo García Luzarde. Tercero de Insúa. El burrito Martínez que tuvo una chance de gol y no la pudo concretar de cabeza, el centro de Insúa, ¡Martínez! ¡Gol! 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 ¡Te ve! ¡Esta vez sí, esta vez sí, burrito, Martínez de cabeza! 34 minutos del primer tiempo Vélez arriba Vélez quiere punta en la plata Estudiante cero Vélez 2, el burrito de cabeza Corner del Pochoizúa El peor gol para una defensa Anticipo ofensivo Y de pelota parada Entra Martínez Nadie lo marca Mejor dicho, anticipa a todos Y marca el gol de cabeza Señalaba el camino Araujo Viene la pelota para Carlos Araujo Allá va colocando este pase Va a devolver de cabeza Cáceres Arremetida a Frilde Pavone habilitado Atención, el gol de Valeri Pavone, el gol, sí ¡Gol! 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 ¡Gol de La Luz! Mariano Pavone Con la determinación de siempre La firmeza característica El hombre de tres sargentos dice que sí Que La Luz le gana 2 a 0 a Racing Mariano Pavone el goleador Los goleadores no necesitan de un trámite favorable Ellos aparecen No importa cómo esté el equipo Que no estaba bien La Luz No había generado situaciones Se acercó al área Recibió un buen pase Y definió con esta autoridad ¿Estaba bien habilitado? No vi bien yo Este le des más Se defiende Qué lindo pase Metió para Romero Está Romero Está Romero Está Romero Está Romero ¡Gol! 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 ¡Gol de La Luz! ¡Qué golón! ¿Qué hizo Romero? Pero por favor El ex instituto Y toda la gloria Para el granate 3 a 0 La Luz pasa De ganar a goleador a Racing En el sur Gana el equipo de Schürer La imagen de Silvio Romero Una gran definición De alta calidad Jugó mejor La pelota En control El espacio Qué buen pase Y qué definición ¿No? Qué tranquilidad Y qué precisión Para definir El número 20 De Romero Frente a Carrancita Y Frisla Salió bien Y Van Pichud Levantó la cabeza A ver si lo aprovecha Racing Van Pichud Abrió la dirección De Valentín Viola Enganchó Viola Le pegó Viola ¡Gol! 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 Racing Algo de Valentín De Viola Para pegarle a esa pelota Para modificar el resultado Aunque no cambie Quién vence Sigue ganando la luz 3 a 1 Pero Racing Al menos Grita un poco En la noche fría De viernes 3 a 1 Le gana la luz Y fue la salida De Pichud Muy buena Esta pelota Para el jugador Le pega Un jugador De la luz Desvía La trayectoria De la pelota Y no llega Marquesina A ver Zurdazo Ahí está ¡Gol! ¡Gol!